Nosotros hemos estimado 2 delfines por salida, entonces ahí estás realmente bajo. Ahora saca la matemática, 500 embarcaciones con 6 salidas multiplicado con 2, 5.000. Son 6.000, pero hemos estimado 5 ya todavía. Si lo haces con el número más alto te va bien. Y en mi embarcación, donde yo salió, se mataron 5 en una salida. Entonces si yo multiplicaba entonces con 5, llego a 15. ¿Y en cuánto tiempo matan 5 delfines? En una salida dura más o menos 20 días. Ah, ok. Una salida dura más o menos 20 días. Entonces mata 5 y va trozando lo que hacen ellos, no sé si puedo diría. Claro, lo usa y... Va trozando el delfín vivo, agonizante, y lo ponen en estos ganchos de la espinela que tú hiciste. En los ganchos, pescan el tiburón, ya. Para atraer al tiburón. Entonces, es un rango pues, ¿no? La verdad va a estar en algún lado, entre 5 y 15, quizás 7, quizás 8. Este número realmente a mí no me importa. ¿Ya? Porque no importa si son 6, 7, 8, 550, qué importa. Es una masacre. Igual es una masacre. Igual es una masacre y igual es ilegal. Igual es ilegal. Es un crimen ecológico, simplemente. ¿Cómo se te dejaron filmarlo? ¿Qué, qué, qué...? O sea, vieron que había una cámara, quiero decir, ¿no? Pero claro, esto ya no era posible como antes con cámaras escondidas. Eso era claro. Tú estás 20 días con estas 3 personas en un bote de 11 metros. Es imposible esconder una cámara. Además filmas en el agua también. Además filmamos en el agua, ¿no? Hemos trabajado con dos cámaras paralelos, ¿no? ¿Tú estás recibiendo amenazas, Stefan? ¿De parte de qué grupos? No, no te lo puedo decir. ¿Pero qué decir? Están empezando las llamadas. ¿Se identifican o no? No, no. Están empezando las llamadas. ¿Cómo qué cosas te dicen? Insultos están empezando. Eso ya conozco otros trabajos. Cuando hemos luchado contra el puerto de Ancón también empezó así. Después ya se ponen más fregados, ¿no? Ahora, pero te quería decir otra cosa. Entonces, me preguntaste cómo lo hemos hecho, ¿no? Sí. Mira, hemos hecho un contacto con un pescador amigo que fue el Interlace, ya para generar confianza. Y después les hemos contado que somos un equipo de filmación del extranjero, ya, que sirvió que soy alemán, ¿no? Y le hacemos una película sobre la aventura de la pesca de tiburón y su vida a bordo, etcétera, etcétera. Nos gustaría que ellos sean nuestros héroes de la película y les hemos dicho, sabemos que hay ahí un problema con los delfines, pero si fuera así no se preocupan porque sus caras desaparecen y los matriculos desaparecen y es para el extranjero, entonces, ¿qué importa? Y bajo esto nos han permitido que hace un documental y hemos, obviamente, durante todo el viaje tuvimos que mantener la historia. Entonces hemos firmado ellos cocinando, ellos reparando las redes, todo. Bueno, es como todas las técnicas que se utilizan para hacer investigación. Así es, pues. Pero es una investigación. Claro, no, entonces no es nada anormal. Claro. Y ellos han hablado libremente de su pesca, no les hemos forzado a decir las cosas, les hemos hecho preguntas y han respondido. Y todo fue coherentemente indicando que eso es un vida normal. Del 13 de septiembre hasta creo que el 4 de octubre. Ok, del año pasado. No era ese año. Ah, perdón, de este año, claro. Desde el 13 de septiembre al 4 de octubre. Ok, entonces, ¿qué ha pasado desde que tú has hecho esta denuncia pública, digamos, el aspecto positivo? ¿Cuál ha sido la reacción, tanto por parte del gobierno, Ministerio de Ambiente, produce? Bueno, las reacciones son muy diferentes, obviamente. El Ministerio de Medio Ambiente ha recibido la noticia con muy buenos ojos, con agradecimiento que tenemos, que hemos hecho esta cosa, hemos puesto esto a la luz. El Ministerio de Producción, obviamente, está un poco chocado, pero al final la ministra me ha dicho claramente lo que usted ha descubierto es un crimen y no en pótasis. Un delfino 5.015 es un crimen y vamos a tener que actuar. Ok, entonces el Estado como tal sí está respondiendo. Está respondiendo. Está respondiendo, están obviamente pensando, ok, ¿cómo lo hacemos para evitar impactos sociales? ¿Qué tenemos que hacer? Tiene que tener su base estatística, tiene que tener su argumentación. Todo eso va a demorar un tiempo, pero vamos a decir, el camino está puesto para que el gobierno reaccione y para que se investigue más a profundidad y se encuentran los pescadores que hacen esto y se los castiga. Yo creo que eso va a pasar. Ok. Obviamente, por el lado de los pescadores que están involucrados en la pesca artesanal y en la pesca de tiburón, ahora viene poco a poco la defensa, los insultos, ahora ya son... El contraataque. El contraataque. Soy un difamador, un enemigo de la patria y todo lo que... Tú no puedes ir a meterte al mar a donde grabaste, eso sí está clarísimo. Sí, yo tengo que tener cuidado. Pero bueno, es el sacrificio que tú estás haciendo. Claro. Era la única manera de despertar a la gente de realmente tener sus imágenes filmadas. Y te sientes satisfecho, te sientes contento porque sé que llevas muchos años en esto y es un trabajo de mucho esfuerzo. Mira, te lo voy a decir honestamente. Yo he trabajado 10 años tratando de capturar juntas con la policía estas personas que venden los delfines. Yo he visto los delfines por todos los lados, destrozados, cortados en las playas, los restos. Y siempre he sentido mucha impotencia de poder resolver este problema. Y cuando descubrimos esto pensaba primero que es una cosa pequeña. Y después nos dimos cuenta que es un problema generalizado mucho más grande. Y en ese sentido yo estoy muy contento que hemos logrado de publicar esto, que hemos logrado despertar atención. Y estoy muy contento que el gobierno en este momento está empezando a tomar realmente pasos reales. Porque yo creo, si seguimos así, quizás todavía en unos 3 o 4 años voy a poder decir, lo hemos logrado, ya no se matan delfines en este país. Y eso sería realmente un regalo muy grande para mí mismo. Esa es la idea porque hago ese trabajo. Un par de últimas cosas. La reacción internacional. ¿Se está comparando las matanzas de delfines en Perú con matanzas... Definitivamente el Perú en este momento, en su imagen, y eso es un daño colateral lamentable, pero es así lamentable, porque es la realidad, el mundo ve al Perú ahora igual a Japón. Y en mi punto de vista... Con la matanza de las ballenas. No, matanzas de las delfines. Los japoneses también matan una igual cantidad de delfines en sus aguas nacionales. Pero en mi punto de vista somos peor, porque en Japón tengo una casa legal, tengo cuotas, tengo un gobierno que apoya a esto, y para la gente es normal. Uno puede compartir esta opinión o no, pero para ellos es una casa legal, reglamentada, y acá estamos hablando de gente que está haciendo algo ilegal. ¿Y esto sucede a lo largo de toda la costa o del Perú, o en algunos lugares más que en otros? A ver, la flota está repartida entre toda la costa, con una fuerte parte en Hilo, otro en Chimbotro, otro en Paita, Pucuzana, Ancón es otro, ¿no? Pero, en fin, esas embarcaciones cambian de puerto a puerto, según años, según corrientes, van por arriba, por abajo. ¿Y el perfil de quien se dedica esto? ¿Quién es? Si me permites decir, y también en los países vecinos, Colombia, Ecuador, hay reportes que esto existe, pero ahí nadie todavía lo ha hecho llegar a la luz como acá, ¿no? Pero definitivamente acá tenemos un problema a lo largo de toda la costa. ¿Y el perfil de quien realiza estas matanzas? ¿Que son pescadores artesanales, informales? Es una flota artesanal de la cual seguramente buena parte es informal, ¿no? Pero no son los pobres que no saben cómo comer, son gente que son microempresarios, que actúan por su cuenta, ¿no? Y que realmente, mira, solo te puedo decir, si el capitán de la embarcación me describe la casa de Delfín con las palabras que la casa de Delfín es bonito y divertido, entonces ya no tengo más comentarios que hacer. Estefan, muchas gracias por lo que estás haciendo aquí en el Perú, que sé que te he acogido en todos estos años, pero tu trabajo es difícil y qué bueno que finalmente hayas podido lograrlo. Gracias. Gracias. Todavía tenemos mucho por hablar. Sí, sí, pero es un buen comienzo. Regresamos. Gracias. Gracias. Gracias.